Amigos, bienvenidos. Esto es El Repaso. Lo que hacemos en este programa es tomar algún versículo del Evangelio del domingo pasado y a través de una sencilla melodía recordamos su significado. Primero, pues partiendo del texto griego, por supuesto, el Nuevo Testamento está en griego, pero después de eso queremos ver un poquito de lo que significa para nuestra vida. Ahora, ¿recuerdas? ¿Recuerdas cuál era el Evangelio del domingo pasado? No mires, no mires, solamente trata de recordar. ¿Recuerdas? Bueno, pues entonces vámonos con nuestra melodía y vámonos con nuestro texto. Está tomado del versículo 23 del capítulo sexto de San Lucas. ¡Gracias! 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 Esa es nuestra melodía. El versículo es el 23, el capítulo es el sexto y el Evangelio es a Lucas. Lucas 6, 23. Ya vas recordando un poco el contexto. Estaba Jesús con los discípulos, con una gran multitud y Jesús, y Jesús entonces proclama un mensaje muy, muy, muy importante. Y entonces, ahí es donde entra esta melodía. ¡Gracias! 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 Bueno, vamos con la transliteración. La transliteración nos ayuda a reconocer estos mismos sonidos utilizando nuestros... los sonidos propios de nuestra lengua española. Aquí tenemos járete, enekeinete gemera, kaiskirtésate, homisthos, observa cómo pronunciamos la TH, misthos, más o menos como los españoles pronuncian la Z, homisthos, hymon, esta es la Y griega, que corresponde al sonido de la Y griega. Entonces, hymon es un sonido como entre la Y y la U, homisthos, hymon, polus, ento, urano. Así que con esta versión te queda mucho más fácil cantar. ¡Cantemos! ¡Gracias! 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 Bueno, ¿y qué significa eso? Es Lucas 6.23. Tú recuerdas que es la versión de las bienaventuranzas. Solo que Lucas no solo tiene bienaventuranzas, sino también tiene lamentos o ayes o malaventuranzas. Entonces aquí está Lucas presentándonos esa enseñanza de Cristo. Y al concluir la parte de las bienaventuranzas, pues Cristo dice de cómo sus discípulos van a ser odiados, van a ser excluidos, van a ser insultados, van a hablar mal de ellos. Pero después de eso les advierte, járete en ekeinete gemera. Járete del verbo jairo. Acuérdate que cuando el ángel visita a la Virgen, el santo arcángel Gabriel, le dice jaire. Es de este verbo jairo. Pero aquí está en plural de segunda persona, járete. Jaire es alégrate. Járete es alegrados. En ekeinete gemera. Gemera seguramente te suena, ¿no? Gemera, hemeroteca. ¿Eso qué tiene que ver? Pues gemera es el día. Entonces en aquel día. Alegrados en aquel día. Kai skirtesate. Skirtau es saltar, saltar de gozo. O sea que es una alegría tan grande que nos hace saltar, saltar de gozo. Alegraos aquel día y saltar de gozo. Ho mistos fimon polus entourano. Mistos es la paga, es la recompensa. Humón de vosotros, vuestra recompensa. Polus, polus, abundante. La recompensa abundante será grande. Recompensa abundante entourano. ¿Te acuerdas el planeta Urano? Pues ese recibe su nombre de esta palabra griega. Uranos es el cielo. Ho mistos fimon polus entourano. Entonces la recompensa de vosotros será abundante en el cielo. Arte, ene queine te gemera. Kai skirtesate. Ho mistos fimon polus entourano. Arte, ene queine te gemera. Kai skirtesate. Ho mistos fimon polus entourano. Arte, ene queine te gemera. Kai skirtesate. Ho mistos fimon polus entourano. Así nos invita Cristo a alegrarnos en medio de las tribulaciones, en medio de las dificultades. Alegrarnos porque tendremos una recompensa muy grande, muy grande. Vamos a ver si lo podemos cantar, ya sin el texto. Arte, ene queine te gemera. Kai skirtesate. Ho mistos fimon polus entourano. Arte, ene queine te gemera. Kai skirtesate. Ho mistos fimon polus entourano. Alegrémonos en esa recompensa. Feliz semana. Y que vivamos el espíritu de las bienaventuranzas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Amén.